Robots como Gundam y Evangelion se codean con dinosaurios y famosos personajes de animación como Son Goku en el mayor centro de realidad virtual de Japón, el VR Zone Shinjuku, por el que cada día pasan unas 1.200 personas. El director de contenidos de realidad virtual de Bandai Namco, Yukiharu Tamiya, espera que las vacaciones veraniegas den un impulso a las visitas al centro que abrió sus puertas este mes en la capital japonesa. Con una superficie de 3.500 metros cuadrados, el de Shinjuku es el centro de realidad virtual más grande del país asiático, y en él se pueden disfrutar 12 experiencias que van desde lanzar una onda vital, un Kamehameha, hasta pilotar un Evangelion o sobrevivir en una selva rodeada de hambrientos dinosaurios. Los jugadores pueden sentir la energía concentrarse en sus manos gracias a unos guantes que vibran mientras preparan la onda vital, el movimiento del suelo al quedar destruido por un ataque enemigo o las ráfagas de aire al ser atacado, y todo ello mientras observa a los personajes de la popular serie de los 90 a su alrededor. Sobrevivir en la noche a una jauría de dinosaurios hambrientos montado en un patinete eléctrico, sentir su aliento justo antes de ser devorado o experimentar lo que se sentiría ser protegido por un robot Gundam en plena batalla y teniendo la sensación de estar a 18 metros de altura, son solo algunas de las experiencias del centro.